Dala, tenga, no te preocupes. Sé cómo tratar con caballos con huevos de masa. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, descansa. Si tienes algún problema o cualquier cosa, ya sabes. Dala, no te preocupes. Venga. Descansa. Descansa. Yo me voy a descansar casi que ya. Hola, ¿qué hacéis por aquí? Pues el estado. Es verdad, me lo ha comentado Adam. ¿Sabéis qué? Voy a estar aquí trabajando de doctora. Hola, ¿qué falta te hacía antes? Qué ilusión que estéis aquí. Me estaba empezando a... Se han puesto por aquí esta gente así extraña, ¿sabes? He tenido que pegarles un tirito al aire de advertencia. Claro, claro. Eso es lo que hemos escuchado. Vamos a repoblar Valentine. Perdón, se insulte un poco esto, ¿eh? No, tranquilos. No pasa nada. Luego lo barre esta chica que la apago muy bien. Mira. Esta va a ser mi consulta. ¿Sí? Está por aquí. Para nada, antes entré hasta el fondo de todo buscando un médico. ¿Ah, sí? Para nada. Está abierto. Antes de ir por un barranco y tengo alguna herida. De todas maneras, tengo que hablar. Madre mía, más seguridad esto que es un banco. Esta todavía no la puedo abrir. Hostia, estáis muy embarrados. Sí, es que... Estáis llenos de mierda. Embarrados. Esto es mierda. Apestáis un poco. Aquí todavía no puedo entrar. Tengo que hablar con el gobernador para que me dé las llaves estas. Y creo que por aquí arriba hay la consulta privada. A ver si esta la puedo abrir. Un momento. Habrá suerte. Entrar. ¿Podéis entrar? ¿Quién te va? ¿Quién te va? Sí, ahora vamos, tía. ¿Habéis visto qué lujo? Hostia, está chulo. Muy bien. ¿Y Bía? Está muy chulo. De verdad, se me ha perdido Bía. Voy a por ella. Espérate ahora, vuelvo. Tío, tío. Esto está mejor que nuestra casa, ¿eh? ¿Y para... Salud? Dime, ¿qué es el rey? Pues... Con el paño, la puerta, la unidad. Prueba con... Sí, sí. Por así, con... Un momento. Me parece a mí que no pones. Ay, por la rara, que no me hemos quedado atrapado. Un momento, caballeros. Yo, por ejemplo, probaría así, con una G de... Abre... Prueben con la G. Ahí está, ahí está. Ah, vale. Ah, vale. A tu fuera. Vale, sí. Creo que he entendido... ¿Podéis? Ahora, ahora. ¿Bía se ha quedado abajo? A ver. Ah, bueno. Sí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Bía? Policia mierda. ¿Dónde está? Ya me voy a ver todo, para mierda. ¿Dónde está? Muy útil, ¿eh? Claro. ¿Y ustedes van a trabajar aquí también, o qué? O... Ah, genial. Pues... Allí en el establo. En el establo. Pues bienvenidos. Ahora... Ahora sí que yo me iba a dormir. ¿Ibas a dormir, Henry? Yo me iba a dormir. Pues yo también me voy a retirar. Sí, sí, sí. Pero me quería despedir de Bía también. Sí. Es que no sé dónde... ¿Dónde para? Bueno, pues nada. Caballeros. ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo te llamaba? Madison. Madison Pérez Scott. Sí. Madison, qué nombre más bonito, ¿eh? Muchas gracias. Ustedes serán José y... José. Yo soy sobrino, Brian. Brian. José y Brian. De acuerdo. Pues bienvenidos a Valentine. Ahora ya saben, a buscar esposa y a poblar esto de críos corriendo por aquí. ¿Esposa o esposo? ¿Esposo? De hecho, vamos a la... ¿Sabes algo curioso? Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? Algo me dice que ya sé dónde está... Uy, 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 uy. Disparando por ahí. Se habrá metido un problema. No, mirada. Ahí está. ¿Dónde? Ahí. Recuerde que decir ahí, aquí, es un poco complejo. No, o sea... ¿Pues dónde estoy mirando? En el salón. ¿Dónde? En el salón. Vamos. ¿Vía? ¿Qué ha pasado? Un ratito de esto que lo ha disparado. Bueno, ya me acuesto. Ah, pero está en peligro. Sí, sí, casi... Creo, ¿no? Ha dicho que le iba a reventar la puta cabeza, está loca. Que va a estar en peligro si la mujer tiene más huevos que todos los otros. Esto también es verdad. El caso está... Madison, ¿sabes algo de rato? ¿Qué sí? Que justamente hoy estamos hablando, Finn y el resto, de repoblar absolutamente todo valentén en un lapsus de tiempo. ¡Me encanta! ¿Sabes? Y entonces... De uno al plan. Exacto, exacto. Bueno, nosotros también. Pues a lo mejor te sale compañero. Porque tenemos nosotros otro doctor. Ah, fin, venido. Genial. Porque así me echa una mano. Pero ese está perfecto. Que ya dos de perfecto. Mejor. Claro. Que es... Aparte de doctor de combate, también psicólogo. Seguro que viene bien. ¿Quién es? Es de la entrada. ¿Qué es psicólogo? ¿Qué es lo que hay? Come ollas. No sé. Pero bueno. Come ollas. Viene bien, viene bien. Oiga. A ver, cómo estás desviado tú. Que no. Pero qué expresiones son esas. Una dama no puede decir esas cosas. Que así, hombre. Pídele perdón. ¿Cómo que sí? Pídele perdón. Yo hace lo conozco. Pídame perdón. Yo hace lo conozco. Pídame perdón. No, no, pues no puede ni vaciar. Tío, era un más delicado. Ni decir esas palabras. Pero que no te las decía a ti. Bueno, pero yo lo he escuchado. Claro, pero el tema del respeto es decirlo frente a, no hacia a. No, pero yo a psicólogo ese ya se lo dije. Le dije, hombre, que ya calma tiene, compañero. Pero esto es mejor, es buena gente. Bueno, me encanta esto de que estemos aquí susurrando en plena madrugada. Sí, verdad. Escuché, Henry. Pues me voy a dormir muy contenta porque este plan me gusta mucho. Porque estaba empezando a pensar en volverme loco aquí disparando a gente que no tiene la culpa. Pues escúchame, para que te hagas la idea. Por el momento, dentro del plan, tenemos un armero. Hostia. Pero, pero, ¿qué está haciendo? Te va a quitar a tolóo con la gente. Está haciendo limpieza de gente que no nos interesa. Exactamente. Tenemos un armero. Nosotros estaremos en el establo. Usted y el compañero estaréis en la clínica. Estamos buscando a alguien para el salón. Para la taberna. El salón tiene que ser alguien como Don Chilo. Un perfil así. Estaría muy bien. Estaría muy bien, pero va a costar encontrar un perfil tan perfecto. Correcto. Bueno, nada es imposible. ¿Y qué queda? Espérate. Queda la tienda de chuches. Sí, claro. La tienda... Sí, ya chuminadas que nos encontremos por ahí. Aquí también hay comisaría, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿estará usted el periente o no? ¿O se queda con los caballos? Yo me quedo con los caballos, pero Finn viene como serif. Me encanta. Perfecto. Que es el trato que hemos hecho Finn y yo. Qué buenas noticias. Yo dejo la placa un poco de lado, pero... ¿En serio? Es que han pasado cositas que no... Bueno, pues... ¿Sabe qué? Que me cae mejor. Ya hablaremos sobre eso. De hecho, usted ha estado en la iglesia hoy, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, 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 sí. He llegado justo en el mejor momento para irme. Sí, sí. He visto lo que ha ocurrido. Bueno, aparte de lo visto, también escucho... ¿A quién? A una compañera. ¿Eso no? ¿Qué ha pasado? No, pues se ha puesto a blasfemar muy feo. ¿En serio? Se ha puesto a blasfemar muy feo al predicador y... Me lo he perdido. ¿Qué ha dicho? Pues ha empezado... Porque el predicador se ha puesto a hablar, ¿no? Sobre la ley seca, las normas... Lo que hay que... Correcto. Y justamente en ese preciso momento, la compañera se había puesto a decir... Bueno, ¿y quién lo dice? ¿Y quién no sé qué? Y claro, era como... ¿Lo ha cuestionado delante de todo el pueblo? Sí, sí, sí. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Y ha sido en plan... ¡Holi! Que ha habido un poco de lío en el sermón del predicador hoy. Es que yo he llegado tarde con Adam. Pues más o menos a la par. Ha llegado como para escuchar a la compañera, ¿eh? Pues yo no la he escuchado. Ah, calla, ya sé. La pelirroja de que... Sí, sí, nos la hemos cruzado cuando salía, que iba... Iba blasfemando. Sí, pues es que la hemos... Y salía con el caballo. ¿La habéis hecho? Claro, la... O sea... ¿De la iglesia se le echó? Ah, vale, y ese del cuerpo. Pero yo como coño, voy a saber eso. Es verdad. Se me olvidaba. Yo como coño, voy a saber si la han echado o no la han echado. Sí, sí, literalmente la Marshal se ha enterado de lo pasado porque se lo he contado yo. Por cierto, Maddie, necesito un poco tu ayuda. A ver, dime. ¿Nos tenemos que alejar? ¿Es una ayuda femenina? Bueno, a ver, no sé si eso cuenta como ayuda femenina, pero... ¿Estás herida? No, me has escuchado que está disparando una persona de esas raras que me han disparado por la cara. Pues a ver qué puedo hacer porque es que no estoy muy segura de si puedo ejercer todavía. Ah, bueno, no te preocupes. Tengo que hablar con él. No, no, espera, ven, ven. Lo haré mejor que tú, seguro. Ven, ven. Ven, vamos, ven. Madre mía, Henry, tú tendrías que ir a dormir que luego mañana te pesa el culo. Pues sí, pues sí, pero es que están pasando cosas todo el rato, están pasando cosas todo el rato. Pues ve, ven. ¿Qué le hago? Te me cuidas y me dan muchos problemas. Déjame espacio en la cama, no quiero dormir en un porcho otra vez. Venga. Buenas noches, Madison. Descansa. Henry. Buenas noches, Henry. Buenas noches. Ya no le tengo que llamar sheriff, ¿no? Supongo. Ya no, ya no. Que sepa que era mi sheriff favorito. El único que ejercía bien. Exactamente. El que sabía buscar pendientes. Exactamente. El que sabía cuándo hablar y cuándo no hacerlo. Correcto. Que eso también es muy importante. Bueno, descanse y bienvenido a Valentine. Igual, lo mismo le digo. Una cosa. ¿Sí? ¿Sí? Ya son novios. De hecho, sí. La he desintegrado. ¿La has llevado a la cascada? Mejor. Vía. Lo llevé, lo llevé, pero me atacó un puma. Sí. No. Me he pasado el día entero cuidándola a la pobre. Así me muero. Escúchame. Bueno, pues yo me voy a forrar con Vía aquí, entonces. Escúchame que me dio la pájara, ¿sabes? Sí. Y... Sí, sí. No, no. O sea, te explico. Te explico. Eh... Fuimos a por uno de sus caballos. ¿Vale? O sea. Y en una de estas de que vamos a por sus caballos, de repente desaparece ella. Y dijo... Uy, qué raro. Sí la he visto. Qué raro. Y... Y escucho el grito de un puma. Y dijo... ¿El grito? Sí, sí. Como cuando se abalanza a alguien para comérselo. Sí, sí, sí. El sonido. Exacto. Y digo... Mmm... No será, ¿no? Sí, era. Pues en un principio creía que no, porque cuando fui al grito, la vi a ella a caballo, le tira el caballo, le va a atacar el puma y justamente mató yo al puma. Pero no le he atacado una vez antes. Pero ya la habían atacado, claro. Me llevo a enganchar otra vez y no vuelvo. Bueno, eso está muy bien, pero por la hora, ¿qué es? Lo que me interesa es lo de novios. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué pasó? Pues... Pues hemos ido de viaje. ¿Pero en la cascada? No, 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 no. A la cascada no volvimos. Vale. ¿Entonces qué? A Guerma. ¿Cómo ha sido? Uy, ese cómo va. Uy, ese cómo va. A Guerma. Míralo cómo va. En medio de la calle. ¿Qué le pasa? ¿Por qué va así? Uy, la heli seca. La heli seca. A mí ya no me... A mí ya no me... Aquí la gente está bastante bruski, ¿eh? Está bastante mal. Sí. Aquí, aquí, en este poste, se me apoyan gente distinta cada vez y me miran fatal. No sé. A veces ocurre. No sé cómo voy a arreglar eso. A veces ocurre, supongo. Mientras que te miren mal y de repente no saquen una pistola, todo va bien. Pero la gente es como un poco más antipática aquí, ¿eh? Que en... Que en... Que en Waterwork. En Blackwater. Ay, parece el predicador. Blackwater. En fin. Bueno. Creo que usted se queda y yo me voy. Hace como 10 minutos, obviamente, que se intenta marchar. Yo ya me voy porque si no, ella me pega. Bea, ¿tú te quedas? Hostia. Por un rato, hasta que no te haces la pala de la espalda. Ay, es verdad. Vamos. Te lo saco. Te lo saco en un plis. Vale. Nos vemos mañana. Descanse. Descanse. ¿Cuál? ¡Madre! ¡Descanse! ¡No! ¡Madre! ¡Madre! ¡Buenas! ¡El puto gitano! Me gusta vuestro rol muchísimo, tío. Me encanta vuestro rol. ¡Ah! ¡Dices! ¡Ah! 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 Gracias.